17 años, yo estoy muy caliente en el lugar del Seibo, lo que comencé es a consumir más las drogas, a consumir más las drogas. Aquí yo creía que vine a trabajar, pero comencé a vender drogas también. Me intentaron de matar, pero es como yo le dije, en esta causa que el diablo había puesto en mi vida y este documental espiritualmente de acabar con mi vida, no se le dio. Cuando Dicán se iba a tirar, siempre se me metía un pensamiento de ir a comprar un cigarrillo y el colmado o algo. Y se tiraba Dicán y agarraba a los otros. Satanás había puesto ya, había planeado acabar con mi vida en esa hora. Porque me pasó algo sorprendente que yo no estaba esperando. Yo llevé un machete, pero yo no estaba esperando que el hombre me estaba esperando a mí para mocharme la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida de una manera muy especial. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla. Estamos aquí en Verón, República Dominicana. Y estamos en el segmento testificando con excelencia. Que llega a cada uno de ustedes a través de esta plataforma digital, Excelencia Cristiana Televisión. Conmigo un hombre de Dios que porta un testimonio poderoso, una palabra de vida, una palabra de salvación. Que va a edificar tu vida en gran manera. Verón, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenido, Excelencia Cristiana Televisión. La gente quiere conocer. Amén. Correpondo al nombre de Edwin Castellano Domínguez. Para mí es más que un placer estar aquí para hablar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tremendo, tremendo. Señores, tenemos a nuestro hermano Edwin con nosotros. Y sabemos que cosas maravillosas son las que Dios va en este momento. Edwin, ¿cómo fue tu infancia? La gente quiere saber de tu vida, de tu infancia hasta el momento actual. ¿Qué te contaron tus padres? ¿Qué te recuerdas? ¿Cómo tú creciste? Amén. Yo nací en el Seibo, primeramente. Y mi infancia fue de aflicciones y muchas cosas en las cuales le estaré contando. Amén. Yo desde chiquito, mi padre era un hombre que le daba golpes a mi madre. Yo crecí bajo una influencia endemoníaca. Dios mío. Porque mi mamá tenía altares y mi familia. Tengo tíos que iban a Haití en Cajas de Fofo. Guau. Lo que yo le vengo a contar es, cuando yo nací, cuando yo estaba en el vientre, mi mamá se bebía botella para sacarme del vientre. Dios mío. Porque mi papá se fue y la dejó sola. Se fue a Mau y la dejó sola, pero ella no pudo porque había una promesa del Espíritu Santo en ese vientre que era yo. Entonces, cuando yo nací, Amado, yo nací, mi familia era muy pobre. Yo, cuando ya tenía ocho años, yo me lancé a la calle. Yo era de una familia muy pobre, pidiendo en los comedores, dormiendo afuera, dormiendo en la calle, dormía en las construcciones, pedía dinero de noche en los comedores y comía todo día pidiendo comida. Entonces, en esa etapa de mi vida, yo lloraba mucho porque a veces yo veía un niño chiquito con su padre que lo llevaban los domingos a comer helado y yo no tenía padre que me diera eso. Entonces, yo intenté suicidarme en ese momento, pero había una palabra en mí. Entonces, lo que yo tengo que contar, Amado, es algo demasiado fuerte porque tengo muchas cosas que contar. En esa etapa de mi vida, cuando yo ya tenía diez años, yo me tiré a la calle. Cuando me tiro a la calle, comienzo a robar, comienzo a meterme en casa, comienzo a conocer lo que es el cigarrillo, después la marihuana y después lo que se conoce en el mundo, lo que es la cocaína, el perico. ¡Oh, gloria a Dios! Desde, yo ya, desde trempana edad, ya yo estaba hueliendo perico. O sea, ya los días, desde los diez, los once años, ya tú estabas envuelto en la droga. Sí, ya yo estaba envuelto en la droga. ¡Oh, Dios mío! Pero, aparte de eso, mis amados hermanos, yo me recuerdo que mi papá se mudó con mi mamá a un sitio en Romana, en un bastejo. Y, en ese sitio, había muchas clases de cosas, bascabro, rogería y cosas así. Yo me recuerdo, amado, que mi mamá intentó de venenarme. ¿Cómo de venenarme? Porque ella brega con los cuadros. Yo entendía, ahora cuando soy cristiano, que era un demonio que la poseía a ella para así envenenarme, porque yo mismo me menopreciaba y no sabía en quién yo era. Dios mío. Entonces, cuando mi mamá me hacía beber mucho aceite, ¿usted entiende esto? Mucho aceite. Cuando se le montaba ese demonio y me hacía beber mucho aceite, y yo llorando, le decía a mi mamá, ¿por qué tú me haces esto? Y yo llorando. Y yo, amado, me tuve que ir para la calle. ¡Wow! Desde temprana edad me fui para la calle. Yo no iba a mi casa, yo vivía en la calle. Yo me bañaba en los ríos, pedía comida y nadie me veía. Y entonces, eso son parte de mis testimonios. O sea, que en ese momento, cuando tú, con 10 años de edad, tienes que estar en la calle pidiendo comida, tienes que estar bañándote en los ríos. O sea, tú andas como un huérfano por la calle, sin tener dónde dormir. Entonces, cuando tú veías la vida de otros niños que era normal, eso traía depresión a tu vida. Depresión a mi vida. Entonces, aparte de eso, yo caía preso, yo siendo menor de edad, por causa de que yo robaba mucho. Y vivía robando a personas que me daban su confianza, porque esto es un espíritu inmundo que te cita a hacer esto. Entonces, a veces la gente no entiende. Usted no ve que han salido personas que han violado a su propia hija y después usted lo ve que lo están entributando y ellos se arrepienten y dicen, yo no sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que es un espíritu inmundo que está en ellos y lo hace hacer esto. Entonces, después ellos se arrepienten. Dios mío. Hay algo que normalmente ocurre en todas las personas que pasa lo que está pasando contigo. Que cuando ven algo, este demonio lo incita al rojo porque sienten inseguridad. Amén. O sea, le dice, asegúrate de tener algo. Porque como andan pidiendo y no saben si van a comer mañana, cuando ven algo quieren asegurarse. ¿Cuál es el pensamiento el enemigo ponía en tu mente para incitarte a topar lo que no era tuyo? Bueno, primeramente, era mi estado económicamente. Parte de mi vida, cuando yo era pequeño, yo soñaba en comprar una pistola. Yo robaba también para conseguir el dinero y para conseguir un dinero fuerte para yo tener una pistola. Porque aparte de que robaba, yo quitaba pa' sola y atracaba. Entonces, mi vida, en ese tiempo, me intentaron de matar. Los policías me metían preso y me decían que yo no llegaba a los 15 años. Dios mío. Entonces, pero yo entendí que las profecías de ellos no valían porque Dios, desde el vientre de mi madre, me había escogido. Gloria a Dios. Entonces, yo, amado, mientras yo iba creciendo, mi vida fue de aflicciones, de querer matarme. Yo no me quería ni a mí mismo. Yo le tenía odio a mi familia por causa de mi mismo papá. ¿En algún momento tú, el enemigo te puso en la mente venganza hacia tu familia? Claro. ¿Por qué? Un propio primo mío intentó abusar de mí. Dios mío. Entonces, amado, yo vivía con eso en mi mente. Entonces, cuando yo llegué al evangelio, fue que Dios sacó esa raíz de amargura. Porque tuve gente que fuma marihuana, huele perico, pero es para sacarse cosas de su corazón. Por eso que la Biblia dice, guardado de vuestro corazón porque de él mana la vida. Es decir, hay personas en el mundo que fuma marihuana y huele perico, es para olvidarse de algo que le hicieron en el pasado. Pero yo le digo a esa persona que su solución no es la droga, que su solución no es el perico, sino su solución es Cristo Jesús que transforma y que liberta, amado. Entonces, yo le quiero decir a esas personas que están pasando por esta causa desde pequeños, que los han menopreciado desde pequeños. Entonces, no mires tu presente, sino mira que el propósito que Dios tiene en tu vida, por eso los demonios te están menopreciando desde chiquito. Porque, amado, muchas veces nosotros entendemos que son personas normales que nos menoprecian y es mentira. Todo es espiritualmente, se mueve espiritualmente. Para yo comer, a veces que tenía hambre, a las cinco de la tarde yo no había comido y yo tenía que irme a los prillés a comer. ¿Usted entiende esto, amado? O sea, a la fiesta que le hacían a los demonios. Sí, a la fiesta que le hacían a los demonios. Entonces, yo me iba a esa fiesta a comer, amado. Pero ya, dejando mi niñez, cuando ya yo crezco, amado, que tengo ya 17 años, yo estoy muy caliente en el lugar del Ceibo, me tuve que venir para acá, para Verón, Bávaro, Punta Cana. Y aquí yo pienso, mi mentalidad es venir a trabajar y cambiar mi antepasado para tener un nombre nuevo aquí en Bávaro, Verón, Punta Cana. Pero cuando llego aquí, pasa, mis amados hermanos, que yo lo que comencé es a consumir más las drogas, a consumir más las drogas. Aquí yo creía que vine a trabajar, pero comencé a vender drogas también. Aquí yo comencé más a quitar pa' sola. Entonces, aquí, amado, me intentaron de matar, pero es como yo le dije, en esta causa que el diablo había puesto en mi vida, y este documental espiritualmente de acabar con mi vida, no se le dio, porque había una palabra de Jesucristo en mí. Sí, entonces, cuando yo llegué aquí, yo llegué con aflicciones, como yo, mi vida era un etcétera, como dicen en el mundo, en mi vida yo no tenía esperanza. Un día, yo, cuando llegué aquí, me pongo, reservo el nombre, me pongo a vender con un capo de aquí, y yo vendía. Primero comencé como viendo el área. Eso se le llama vaqueo en el mundo, un vaqueador del área. Por si viene la policía o Dicán a llevarse la droga uno a bici, todo esto se embala, o agarrar a uno de nosotros. Entonces, cuando yo estaba ahí, amado, yo vi algo sorprendente en mi vida. Yo, cuando Dicán se tiraba, yo estaba dentro del punto, pero me llegaron, ha pasado veces esto. Cuando Dicán se iba a tirar, siempre se me metió un pensamiento de ir a comprar un cigarrillo, al colmado o algo. Se tiraba Dicán y agarraba a los otros. Y yo, me sorprendía. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y otra vez me pasó eso mismo. Siempre se llevaban, y a mi parecer la gente pensaba que yo tenía resguardo. No era resguardo, era Jesucristo que me estaba cuidando. Entonces, yo, amado, cuando yo comencé, después dejé eso, después yo me puse atrás acá. Aquí está Pasol y eso, aquí. Y entonces, amado, un día yo vengo aquí. Ahí mismo, atrás de esta calle, pasó algo sorprendente. Yo, nos mandó alguien a quitarle un motola a una persona. Entonces, Satanás había puesto ya, había planeado acabar con mi vida en esa hora. Porque me pasó algo sorprendente, que yo no estaba esperando. Yo llevé un machete, pero yo no estaba esperando que el hombre me estaba esperando a mí para mocharme la cabeza. Entonces, fue algo sorprendente. Cuando yo, amado, llegué a donde el hombre y le dije, pásame el motor, porque el motor no era de él. El hombre, yo me di cuenta que estaba drogado. Era un artiano de esto que bregaba con brujería. De una vez, yo veo que me dice que no, pero yo tengo el machete metido abajo del motor. Entonces, cuando él de repente me sorprende, él saca el machete de aquí y me iba a volar la cabeza, amado. Dios mío. Si no es la mano de Dios, ¿por qué me tiro a volarme la cabeza? Una persona, ¿cómo es esto que yo no lo entendí? De una persona ahí y aquí, una persona que ya tiene el machete ahí, yo no estaba preparado para ese golpe. Él me tiró el machetazo, amado, y el machetazo me pasó por ahí. Entonces, cuando yo veo esta actitud, yo me bajé del motor. Yo comienzo a darle pedra a este haitiano. Y me pasó algo sorprendente, que este hombre no peleaba normal, sino que peleaba como lo maco. O sea, él saltaba, él tenía un machete aquí, saltaba de aquí a allí y de aquí a allí. Y entonces te tiraba con el machete. O sea, que lo que estaba peleando conmigo era espiritual. Era un demonio. Pero yo no lo entendía en ese momento. Entonces, yo le dije, déjame coger el machete porque no me había dado tiempo a sacar el machete. Y él decía que no. Entonces, le dimos pedra y cayó de mayo y se lo volvió a levantar. Y el motor que andaba, no, él lo rajó en dos pedazos. Porque era a nosotros que él nos quería matar. Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la palabra en esto? Hay ocasiones, los amigos que me escuchan y las personas que me escuchan a través de este canal. Hay situaciones y hay planes que el diablo pone para tu vida y acabar contigo. Pero, ¿por qué él no te mata? No pienses que una agua que tú te bebiste ni un resguardo que te dieron tu antepasado. Sino la voluntad de Dios y la misericordia de Dios que te está salvando. Entonces, amado, cuando me pasó esto, después sigue esto. Cuando me pasa esto, yo vivía allá abajo. Dios mío. Pero, Satanás, mi vida estaba como, como que me iba a morir en ese tiempo, en ese momento. Mi vida estaba como desesperada, como rápida. Yo sentía, y a través de eso, que de chiquito, yo veía un demonio que andaba conmigo. Que se tutuera como una sombra negra. Y yo me preguntaba que por qué él andaba conmigo. Y entonces, yo entendí que él era el ángel de la muerte. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un brujo de Haití que vino al lado de mi casa. Escucha el plan de Satanás en esos días. Entonces, cuando él llega a mi casa, de una vez yo lo conozco. Y él me dice que él tiene que hacerme un resguardo. Escucha esto. Porque tú andes a la calle y te quieres matar. Entonces, cuando yo escucho esto, hay más personas, yo no quería hacerlo, pero hay más personas que me dicen que sí, porque yo ando en la calle atracando y cosas. Y me quieren matar. Y yo dije que sí. Y él me dice, tú te vas a tragar siete agujas. Te vas a hacer un baño de sangre con una gallina negra y con un gallo. Escucha esto. Y yo le digo, sí. Y yo le digo, pero no me va a matar a siete agujas. Y me dice, no, yo lo voy a preparar. Tú te vas a quedar aquí, cuidándome este altar, mientras yo voy a Haití a buscar más fuerza. Entonces, en ese momento, yo le dije que sí. Cuando yo me lo iba a hacer, yo escuché algo que me dijo adentro de mí, no lo haga. Cuando yo escuché esto que me dijo, no lo haga, yo me puse nervioso. Y salí y me fui. Y él me preguntó, pero ¿qué pasó? Yo me fui. Pasó que el otro día el hombre ya no estaba ahí, se vía ahí. Dios mío. O sea, que el propósito de este brujo. Él vino a eso. Él vino a eso desde Haití. Atraparte a ti. Atraparme a mí. Porque desde chiquito Satanás ha querido que yo le trabaje en los altares. Padre amado. Pero Dios nunca lo ha dejado. Entonces, ¿qué pasó con esto? Yo me levantaba a las tres de la mañana con él. Y yo lo veía en el plato donde él estaba haciendo oración. Y yo le preguntaba, ¿por qué me estaba enseñando para hacerme brujo? Entonces, él me decía en ese momento que él le estaba mandando una oración a una persona que se la pidió a Alemania a las tres de la mañana. Y yo le decía, ¿cómo es esto? Y me dice, sí, es algún trabajo que ellos me lo están pidiendo y yo se lo estoy mandando. Es un decir que los satanitas y los brujos también tienen sus propias oraciones. Y también ellos hacen oraciones y hacen trabajo a través de oraciones. Nosotros a veces estamos acostumbrados a decir que los brujos más fuertes son los que tienen cuadro. Pero esos no son los que son más fuertes. A mí me enseñó otro satanita, otro brujo que yo iba a hacer también un trabajo con él. Él me enseñó, él nada más tenía un puñal con un pañuelo rojo amarrado. Y él decía, nada más con esto, yo me monto y nada más con esto, yo puedo hacer trabajo que venga a mí. Entonces, es un decir que los brujos más fuertes y los satanitas más fuertes, tú no los conoces ni saben que ellos son brujos. Entonces, hoy en día, en que el pueblo se ha metido de ver lo de afuera. ¿Usted entiende esto? Así es. Alguien viste bien, alguien viste, no estoy golpeando la vestidura. Porque yo, Vito, me gusta la santidad. O sea, me estoy especificando que el pueblo hoy en día está viendo lo de afuera. Por eso que Dios, cuando mandó a Samuel a un mí, a los hijos de Isaías, él le dijo, no vea lo de afuera. Porque David en ese momento era el que cuidaba a las ovejas, pero era el más pequeño, el más débil. Pero los hermanos eran robustos. Los hermanos eran los que iban a pelear la guerra. Y por eso, cuando él fue, fue a un mí a David. Él no vio lo de afuera, él vio lo de adentro. Entonces, amado, esa fue una trayectoria muy fuerte. Dios mío. Cuando tú tienes todos estos procesos, que son tremendos, depresión, soledad, abandonado por tu familia, en las calles, comiendo, el enemigo queriendo te atrapar para ponerte a trabajar con él, después que no se puede lo del resguardo, después que ya este brujo se va, ¿qué comienza a pasar en tu vida? ¿En qué momento tú tenías un espacio para detenerte a pensar qué hago? No, yo estaba entrepada y la pared en esos días, porque el espíritu que yo veía al lado mío, yo entendí, yo siendo impío, que él vino para llevarme. Entonces, yo estaba caminando un día, y yo lloraba cuando yo estaba solo, yo lloraba por la vida que yo tenía. Entonces, así hay gente en el mundo que no pueden salir de la atadura que lo está atando y lloran. Ellos quieren, pero no pueden. Entonces, yo quería salir, cambiar mi vida, pero no podía, porque si Jesucristo no se atravesa, no viene a mi vida, yo no iba a ser libertado. Entonces, ¿qué pasó con esto? Mientras yo iba, un día, yo me recuerdo que yo iba para la cancha, vestido con gorra, micheliné, con pantalones cortos, yo iba. Y yo me recuerdo que yo iba a ir drogada. Yo, desde pequeño, yo iba caminando de afuera, yo no podía oír una campaña, porque sentí una corriente. Yo soy un impío que se me subía y me desesperaba, y yo que sentía como que yo iba a caer. Pero yo me tenía que alejar de aquel predicador que estaba predicando en cualquier área. Entonces, yo un día iba para una, iba caminando, y yo veo a este predicador. Y el predicador, cuando me mira, me dice así. Yo estaba con una muchacha, me dice, tú estás con una muchacha tal, tal. Tuviste un accidente que el diablo intentó quitarte la pierna y no pudo. Y era en tu pierna derecha que te la quería quitar. Y la muerte anda atrás de ti y te quiere matar. Ven a Cristo. Y yo, o sea, me refrejó mi vida. Y yo dije, Dios mío, yo me arrepentí, pero yo no me arrepentí de verdad en ese día. Yo entonces me arrepentí, me fui a un bate de marihuana a la misma noche. Entonces, cuando yo vuelvo, hay otro predicador, y me dice, el predicador de anoche te dijo esto, esto y esto, lo mismo. Entonces, por señal, y yo me quedo asombrado. Y me dice, si no te arrepientes de verdad, el diablo te va a matar. Entonces, yo a través de eso, yo dije que me arrepentí. Pero después yo me salí, eso era para diciembre. Yo no lo creí en ti, me salí. Entonces, después, cuando yo vuelvo, yo voy a tener un accidente, que eso es muy largo. Yo voy a tener un accidente de la muerte. Yo voy a tener un accidente, que el motor que yo andaba, y el muchacho que yo andaba, el motor quedó guindándolo alambre así. Y el muchacho que yo andaba, se partió la pierna y aquí se rajó. Pero yo fue algo sorprendente, porque yo iba atrás, y el motor hizo así. Pero algo me agarró, porque yo me iba a matar. Yo aún, yo caí inconsciente, yo no entendía que fue lo que me agarró para yo no matarme en ese momento. Entonces, ¿qué pasó? Yo, amado, yo me recuerdo que ese día yo iba caminando, y hay un predicador ahí. Y yo me siento, el primer día hay un predicador predicando, y yo me siento ahí. Y yo estoy oyendo que él está hablando de lengua, y comienzo a reírme. Yo digo, ¿qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está hablando este hombre? Y comienzo a reírme. Después, estoy sentado con un amigo mío, y él me dice el otro día, porque Dios prepara su escenario, y me dice el otro día, ¿vamos a venir mañana? Y yo digo, sí, está bien. Y él viene, y yo vengo. Cuando yo vengo, yo veo el amigo mío que se arrepiente. Pero yo no me arrepentí en ese momento. El otro día le toca a otro predicador. Cuando le toca a él, yo vengo, y yo tengo mi vida como una soledad. Después, él dijo lo mismo. Me dijo un espíritu de muerte que anda atrás de ti. Entonces, yo caí endemoniado. Entonces, cuando cargo, y me levanto, yo me veo todo sucio. Y yo digo, ¿qué fue lo que pasó con mi vida? Entonces, yo comienzo a llorar, la liberación del Espíritu Santo. Comienzo a llorar, llorar, llorar. Me veo todo sucio, lo moño todo sucio. Y yo entendí, desde ese momento, Jesucristo entró a mi vida. Y desde ese momento, yo no volví a usar marihuana, no volví a usar perico, no volví a usar nada de eso. Gloria a Dios. ¿Usted entiende esto? Hasta, amado, que en trayecto de yo convertirme, yo no le voy a decir que no tuve tropiezo. Entonces, estos tropiezos, amado, me hicieron volver de nuevo al mundo. Pero, gracias a Dios, la mano de Jehová estuvo en mí y volvió a traerme. ¿Cuáles fueron las guerras que tú tuviste que te hicieron caer otra vez? Yo, desde que me convertí, yo era un muchacho buscando a Dios, no salía del templo. Muchacho, el amor de Jesucristo en mi vida, predicando esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tengo ya a la trayectoria, de un año y medio ya, yo conocí a una muchacha. Escuché esto con mucha atención cuando la conozco. Yo tengo una revelación con ella. Y yo tengo una revelación de que yo le estoy poniendo la mano y sacándole a Santa Marta. Esos fueron los primeros días, pero yo no entendí. Yo se arrepintió y todo bien. Y yo tenía tiempo, igual que yo. Entonces, yo comencé a orar con ella. Cuando comienzo a orar con ella, yo comencé, amado, escuche esto con mucha atención, comencé ya a los tres meses o a los cuatro, ya comencé a hablar con ella por teléfono. Comencé yo ya a estar en confianza. Le di mi confianza a una maestresa que Dios me la había mostrado ya. Cuando comienzo ya a entrar en intimidad con ella, hablando por teléfono, por teléfono sucede mucha cosa, por teléfono tú fornica, por teléfono tu pensamiento se va allá y tú piensas en esa persona y tú puedes fornicar. Hoy en día, la maestresa se está moviendo es por el teléfono y por las redes. Así es. Amado. Yo digo esto para edificar a alguien. Así es. Si las redes se usan para edificación de Jesucristo, está bien, pero si tú estás orando, no te solicito que hable mucho con la persona que tú estás orando. Así es. Y cuando tú estés solo en tu casa, porque te puede quitar la oración y la maestresa puede mandarte lanza de muerte espiritual a tú para que tú forniques. Entonces, ¿qué pasó? Yo comencé a hablar con ella y todo eso en confianza. Mi pastora me decía todo. No oía nada. Porque hay algo que la gente no ha entendido. Hay una cosa que se llama amor, pero hay otra cosa que se llama sentimiento y ilusiones. Hay personas que se enamoran aún en el Evangelio y no es amor, sino es un sentimiento o una ilusión. Y algo que yo quiero hablar, que la ilusión puede durar siete años, pero se va. Y también el sentimiento puede durar quince años puede durar, pero se va. Pero el amor no, el amor permanece para siempre. Gloria a Dios. Hay gente que se ilusionan, otros se obsesionan y así sucesivamente. Cuando tú vuelves al camino de Cristo ya para permanecer, ¿cómo cambia tu vida ahora a partir de ahí? Amén. Yo no sabía cómo hacerlo porque ya en ese trayecto con esa mujer ya se descarriaba y yo me descarriaba también. Yo me descarrié tres veces. Wow. En meses, en meses así, en cuatro meses así, en cuatro o en cinco. Ella se descarriaba y yo me descarriaba. Pero un día, yo descarriaba, yo tomé una decisión y yo dije, yo tengo que arrepentirme. Entonces, algo pasó, yo me arrepentí hoy y cuando yo me arrepiento hoy, escucha esto, yo me doy cuenta que la muchacha estaba con otro muchacho. Wow. Entonces eso partió mi corazón. Entonces ahí fue que yo me llené de aflicciones por el caso del sentimiento. Entonces, pero yo nunca lo mostré. Yo seguí y me agarré de la mano de Jehová que me recogió. Entonces, amado, yo dejé a Dios por ella. Pero donde yo dejé a Dios ahí mismo yo tuve que volver, amado. Entonces, hoy en día estamos viendo que mucha gente están dejando a Dios por un sentimiento. Sí. Entonces, el sentimiento puede durar dos y tres años, pero Dios es para siempre y es eterno. Amén. Entonces, yo cuando volví, Dios me ayudó a yo dejar este sentimiento, a yo apartarme, a limpiar mi corazón. Por eso es que hay que guardar su corazón. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Yo, amado, volví y me siento muy contento, me siento feliz. Ella siguió en el mundo, yo la veo, ya la veo igual, ya la veo, ya la veo diferente porque Dios me limpió. Entonces, en el trayecto con esta muchacha era una maestresa. Cuando tú estás predicando y cuando tú estás subiendo del nivel espiritual, Satanás pone tropiezo a tu vida para hacerte caer. Pero, ¿usted cree que esta tres veces caída mía, usted cree que no hubiera gente que me criticaron, que dijeron que yo no quería ser cristiano o nada? No era que yo no quería ser cristiano o nada, sino que ya estaba en una atadura espiritual, en demoniaca. Entonces, si no es por Jesucristo, yo no hubiera sido libertado hoy en día. Tremendo, tremendo. Me gustaría que hagas una oración por mucha gente que están ahí, que han caído y que han intentado levantarse, pero no pueden. Amén, yo quiero que tú ores para que sea Dios levantándolo, restaurándolo de una manera extraordinaria. Amén. Primeramente, si tú estás orando, te digo de que no hable mucho con la persona que tú estás orando. Esa es una de las cosas que Satanás está derrumbando hoy en día a la persona. Entonces, te otorgo que si tú ves que tú estás en una influencia endemoníaca, de maestresa, vete al altar y ponte a ayunar y apáltate, que tú puedes. Te voy a orar por ti, aquellas personas que están pasando por esta trayectoria y por este momento. Padre, gracias, Espíritu Santo, Rey de Gloria. Te voy pidiendo, Espíritu Santo, por estas personas, por estos jóvenes que están pasando, por lo que yo pasé. Te pido, Rey amado, Rey de Gloria, que tú lo levantes, que no lo dejes caer en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido, Rey amado, más por los jóvenes, Jesucristo de Gloria. Mira a los padres por los que están orando, Jesucristo, que están en una influencia endemoníaca de maestresa, Rey, que dicen, ya yo voy a caer, ya yo no puedo más, Rey amado. Te pido que lo levanten en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido que lo levanten, Rey amado, levanta a tu pueblo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, hermano, Dios le bendiga. Ha sido tremendo lo que Dios ha hablado. Aleluya, y sé que Dios va a bendecir tu vida con esta palabra. No te olvides de suscribirte a este canal Excelencia Cristiana Televisión. Únete como colaborador y sé parte de la familia Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.